...izquierdo, sale con mucha chispa, con mucha candela, sale picoso el JGL de los toros estelares de Bubi Cámara un toro reseñado como caballista, presente en la fiesta tradicional de Yotoli tiene 200 con brazos de chapar, promesa de la familia Setina Burgos, Manuel se la juega, acerca la toda y por algo, por algo, es ya con una cinta que le adorna el borrillo 200 pesos también por el shotback los vaqueros le van a venir a esta historia, todo arranca, todo es busca caballos el toro viene de nuevo, ahí está, tiene los lazos el toro no se acomoda para algunos vaqueros pasándole a punto de tropezar esa caballadora Manuel es camilla recta, tira el golazo, no cayó la mafia, mira, 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 mira listo, se ha de pedir, está muy bien allá jugada de peligro la mafia rusa aprovechó el descuido y ahí si Llego se rete seco, galopando hasta el momento juega este bonito paso bonito se abrió bonita la zona de la tierra natural ardiendo las gelosillas ahí reciben los capotazos y muletazos este colorado caribeño allá un parol de rodillas de la dinastía balán luciéndose y le enganchaba el capote pero ejecutó bien allá este lance del parol de rodillas el zorro al sentir la presencia de las gelosillas escobilla el pitón derecho rematando de esa manera colorado el ejemplar que nos presenta el toro tiene acusas nobleza se abre la rega se da toro el toro cabecea y ya está alazado para regresarlo el morenito de Pustelix Cristian Ewan promesa hasta luego quizá tiene un lazo donde todo está bonito para lanzarse ahí está el lazo bueno que pone ejecutado ya ahora sí vamos a ver que lo devuelva cuidado hay que cerrarlo hay que meterle capa a ese gradero todo el capote es el pica tierra de nuestro sacrificio promesa de llamadero buena buena lazo tiene los lazos para retirar pica fuera lazo va ardiendo el toro le abre la rega el toro el toro va el toro está ahí está ahí se va bonito y lo reta vienen los lazos ya lazado el toro nos van regresando se va chorreando lazada la salida del toro promesa de Kevin igual tiene los lazos de los lazos tranquilo no se mueven así dejen que venga dejen que venga dejen que venga dejen que venga la ceba que nos cierra va a estar alante ahí está Kevin le lleva la soga la velocidad que lleva la soga ahora sí promesa de Jardia a un toro el toro el toro se va cruzando hasta las cabalgananas la soga está ahí a la distancia el juez decreta la salida del toro entraron allá 10 vaqueros está la rampa muy descuidado aprieta está la aprieta y ahí está bombi ya lo tenía en garganta solo busca escabullirse para el bolerito de Fortunit tiralazo y aval llevándose las togas ya no está cerca este vaquero el y así ¡Así! ¡Español Magdalene! ¡Toma! ¡Precioso, Solván! ¡Aguanta tu solo, amigos! Un pueblo de larga distancia, un lazo cruzado ahí que pone fin a la ciudad. Y ahí está, el toro se planta. Promesa de Lupita Abdal. ¡Lazado! A larga distancia, ejecuta el Chotvá. ¡Que me... ¡No, no! ¡No te me quedes! ¡No te me quedes barado con ese toro! ¡Qué traficante no quiere volver! ¡Aquí el traficante no quiere volver! no 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 mire que se ha hecho acá no lo miran, salimos parece que ya, parece que ya no, se salió la soga es el águila, blanca, claro ole con la cola el suburbio, ole con la cola ahora si caiga su pano en esta vía ropa azul amigos tiene un brazo no le fallemos la cruz cuidado, cuidado aprieta ya y está lanzando el trono está lanzando vamos a levantar acá vamos a levantar acá vamos a levantar y 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